Buenos días, mi nombre es Isabel Alejandra Bravo, soy docente de la Escuela Formación Profesional y Capacitación Laboral número 33 del barrio Aeropuerto Santiago del Estero Capital. En el siguiente proyecto se trabajó acerca de la elaboración de productos alimenticios teniendo en cuenta como principal ingrediente la harina de algarroba y sus derivados como harina de mandioca, harina de arroz, harina de maíz y algunos otros ingredientes como el azúcar y la leche. Para este proyecto se tuvo en cuenta la organización e investigación de dicho producto elemental como es en este caso la harina de algarroba donde las alumnas tuvieron cada una su actividad de investigación desde el área de lengua y de los textos instructivos con la receta para poder ellas llevar a la práctica. Buen día, mi nombre es Noelia Nuestrejo, soy alumna del área gastronomía de la Escuela Formación Profesional y Capacitación Laboral número 33 del barrio Aeropuerto. Con guía de la profesora Isabel Bravo e Inés Lachauri se trabajó en el siguiente proyecto que se trata de la harina de la harina de la algarroba que nos ha puesto el nombre en jacu-taco en nuestro idioma kichu. En mi caso me ha tocado hacer la molienda que se han seleccionado las algarrobas y se ha procedido al lavado y secado de la algarroba en el horno industrial. Y una vez seca la algarroba se ha procedido en la molienda a hacer la harina en un mortero. Buenas tardes, soy Ibarra Sosa Florencia de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral número 33 del área de gastronomía junto con la profesora Isabel Bravo y la profesora Ivis Lachauri. Voy a empezar a hablar sobre la información de la harina de algarroba. La harina de algarroba es un alimento de origen vegetal ya que proviene del fruto del algarrobo. Es un producto industrial y procesado debido a que debe ser molido para obtener su harina. Buenos días, mi nombre es Trejo Camila. Soy alumna de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral número 33 del área de gastronomía, módulo cocinero. En este proyecto de Feria de Ciencia y Tecnología se realizó la elaboración de productos elaborados con harina de algarroba. Como comidas saladas, panqueques, fideos, tartas y pizza. Dentro de las comidas dulces encontramos lo que es rosquete, bizcochuelos y empanadillas. Dentro de un texto instructivo pasaré a explicar uno de los productos elaborados en el taller con harina de algarroba. Hemos realizado fideos caseros, sus ingredientes son medio kilo de harina común, seis cucharadas de harina de algarroba, tres huevos, dos cucharadas de aceite, sal gruesa y agua. Su preparación es, poner en el mesón medio kilo de harina, le sacamos seis cucharadas de la harina común y le agregamos las seis cucharadas de harina de algarroba. Juntamos bien las dos harinas y hacemos una corona en el centro. Colocamos los huevos y el aceite, se bate con un tenedor, mientras se une, se va agregando la salmuera, para formar una masa de tierra. Buenos días, mi nombre es Ibi Lachauri, MEP del área de gastronomía. Junto a mi compañera Isabel Bravo, encargada de la parte teórica, presentamos el actual proyecto en el módulo cocinero. Quien les habla es la responsable de las prácticas profesionalizantes de las alumnas, donde aplican aquellas estrategias y actividades dentro de lo que es la currícula en el área de gastronomía. Pertencemos a la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral número 33. Las prácticas profesionalizantes son las actividades formativas que tienen como propósito que los estudiantes consoliden, integren y o amplíen los saberes que corresponden, los cuales son coordinados por la institución de formación profesional. En esta oportunidad, en el módulo cocinero, presentamos platos elaborados con harina de algasroba, elemento fundamental trabajado en este periodo para presentar en Feria de Ciencia. La palabra algasroba significa lugar poblado. En el módulo cocinero, existen tres tipos de algasroba, la negra, la blanca y la amarilla. La producción de la harina de algasroba se realizó en nuestro taller. Las pulpas de las vainas maduras deshidratadas se tuestan en el horno. Posteriormente, se procede a la molienda. Obteniendo así la harina de algasroba. Es un alimento muy energético, tiene notable cantidad de fibra, también minerales como el hierro, el calcio, el magnesio y el zinc. Y vitaminas del grupo A y B. Es bajo en grasa y no contiene gluten ni lactosa. Para la preparación de los platos, se le resta una cantidad de harina común y se le agrega la harina de algasroba. Su sabor es dulce. Los productos elaborados en este proyecto son los panqueques, las tartas saladas, los fideos, los bizcochuelos y rosquetes. Por su alto contenido en azúcares, se produce el sirope o melaza de algasroba. Con el algasroba blanca se desarrolla una bebida blanca llamada alhoja. De igual modo, se prepara el patay y la ñapa. En marruecos, la algasroba negra se usa como ingrediente para hacer chocolate mezclado con cacao y manteca. El salaso de los patay y la ñapa. Gracias por ver el video.